Hola y bienvenidos fans de LVG, soy LVT, estamos aquí en Ender Lilies, continuando donde lo dejamos en el episodio 9 creo que es ya Y bueno, joder, que largo es este juego, bastante más largo de lo que esperaba originalmente a primera vista Así que, oye, pues mira, no me voy a quejar Así pues, en el anterior episodio descubrimos, derrotamos a Julius, el hijo bastardo del... Ay, me mato El hijo bastardo del... mira, es que como cura, eh El hijo bastardo del rey y... Que acabo con su padre, ¿no? Por la maldición Bueno, vimos que el padre en realidad también está un poco... No quiero tampoco tanto el bien del rey, ¿no, eh? ¡Oh! Vale Solo justo Vale, no llego por ahí Vale, esto ya lo hicimos Es que me mataron ¡Ay! Vale Entonces esto será para... Porque aquí no... Ah, vale Ya le atepillo Puta mierda ¡Ah! Por poco, eh Seguro que es así Ahí está Ok Podría haber guardado aquí Oh, directamente Reliquia Máscara del hereje Luce bastante En su fila Al nivel de las aguas impuras Una herramienta mágica Portada por los manos En el área prohibida Se dice que cualquier ley Te da potencia contra el veneno Vale, esta es una reliquia obligatoria Porque había una zona que nos decía Que necesitamos una reliquia Para tener... Uy, vale, vale Parece obligatoria Actividades en el área prohibida Estamos investigadores con permiso para operar en el... Un momento Está el volumen a tope Vamos a bajar un poquillo Ahí, perfecto Estamos investigando con permiso para operar en el área prohibida Investigar aquí es sin duda una experiencia estimulante Aunque no coherente de riesgo Los maos con permiso para trabajar en esta zona Deben llevar en todo momento unas máscaras que se le suministren Se guardan en laboratorio y su número es limitado Porque solo la precaución es su uso Va a ser una reliquia gratuita Como fue un anillo de parry O me va a costar Me jodiría que me cuesta un espacio Bueno, un espacio da igual Pero... A ver, ¿cuánto de resistente soy? Bueno, bueno, bueno Casi entero Bueno Tampoco te creas, ¿eh? Hace un poquito de daño No hay nada aquí abajo Seguro que hay algo aquí abajo Vamos, yo lo metería Nada ¿En serio? Te dan justo esto y no... No pensaría Que justo al ceste Daría algo aquí Como siempre Pone que hay cosas Y no veo cosas Bueno, en fin Vamos a intentar Si siempre la lancita Que mola un huevo Entonces tenemos ahora dos zonas Esta... Ah, son la misma zona Vale Podemos ir desde ambos lados Solo que ahora tenemos la reliquia Vale Vale, explotan ¿Habrá monstruos bajo el veneno? ¿Habrá algo bajo el veneno? Aquí sí Aquí sí Ah, cuidado Este tío es nuevo Vale Ya está muerto Ahí está Claramente iba a empezar a ver mierda bajo el agua Uf, mira, hay peces y todo Bueno, peces mierdas Tampoco tienes infinito, ¿eh? Tampoco te puedes venir arriba No me gusta esta mierda Porque explota Y tira venenos en todos lados Aquí pone que hay un camino Aquí abajo Ah, se la abre ¿No? Me da miedo esto Porque abre Abre como demasiados Abre como demasiados El espectro Ah, mira Ya lo tenemos todo en esta sala Uy, Dios ¿Qué le pasa a este señor? Está como desgraciado Estas cosas vuelan Vaya Creo que me gusta bastante la combinación de amuletos que tengo, ¿eh? Ah Aquí va a haber algo No ¿Me agarro? Sí Ah Ah Ah, esto es para abrir aquí nada más Puede ser, ¿eh? O sea, ahora tengo que ir por el otro lado Esto era para abrir aquí Sería bastante genialidad, ¿eh? Sí, puede ser Parece Parece bastante probable Que esto solo sea para abrir ahí Entonces ahora Entonces ahora cuando vayamos por ahí Que ahora ya podemos ir Porque nos decía Necesitas un amuleto Para Yo pensaba que sería una habilidad Pero vale, vale Es como un objeto Vale, pues A ver Vamos por arriba A ver qué tal Ay, 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 ay Oh, qué mal Vale Será por aquí arriba Oh Oh Hostia Me ha cruzado Quiero conectar con aquello Espera, 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 espera Ay, no, no, no No sé por qué me sale Que el corazón este Sería algo A ver que aún me muero, ¿eh? Oh, la niebla Habrá algo Pero no me quiero Suicidar Hostia Cuánto daño he quitado Vamos directamente Desde arriba Yo diría desde arriba A ver qué tal Directamente A ver Ahí Laboratorio de Subterráneo Sotan a uno ¿Dónde estará El secreto aquí? Joder, ¿eh? Ajá ¿Va a salir o algo? No es esto No te puedes agarrar la cadena, ¿no? Ni nada Ah, era esto, ¿en serio? Libro de Gistos Faden 3 Finalmente, tras largas negociaciones Conseguido que me dieran permiso Para mi esteriales de la prohibida Decido, no obstante Que en Grupo Nacional Mágico Aparece un nombre muy poco serio Estoy junto a un asistente Miriel A quien parece no gustar el diseño De mis máscaras Admito su valía como maga Pero su gusto Deja mucho que desear A ver, para abajo Vale, aquí es donde me dijo Que el veneno Era un problema Pero ya no es un problema Oh, ¿qué me ha dado? Algo como me ha tirado él Ah, sí Lo que tira Jolín Hay bastante veneno, ¿eh? Ah, vale No puedo dejar de reírme No hay poco, ¿eh? Vale ¿Hay algo más aquí? Ah, sí, por aquí Nada ahí Oh, no me quiero caer No me quiero caer Jolín Qué tensión, ¿eh? ¿Está todo? Sí, está todo Vale, vamos por... Vamos por la derecha Que me muero Quita, hombre Vale, está... Mola como todo está conectado Vale, y tendría que ir ¿No? Como abriendo las Las puertecitas estas Tanto rollo Al final la lanza No era el main theme De este sitio Pensé que todo el rato Serían cosas de lanza Hostia, estaba ya sin... Sin curaciones Oh, hijo de puta Vale Mmm, hijo de puta No esperaba tal bicho Claro, es que llegas ahí Súper... A ver, me he comido Los dos golpes Tampoco tengo mucha excusa Pero llegas ahí sin nada Vale, se puede bajar rápido Creo, ¿eh? Por ahí no Vale Si no te comes ningún Golpe de verdad O sea, solo te comes veneno Llegamos bastante bien De curaciones Esto no es llegar bien De curaciones Voy a usar la lanza Bueno, es que claro La lanza... Ah, la lanza cuando salto No funciona Entonces la lanza me sirve Hasta que llego hasta un enemigo Y se la sueltas Vale, cuidado Curamos Quita, hombre Uy, tremendo parry Que te estoy haciendo, ¿eh? Uy Joder Vale, ya está Vale Adentro Madre mía No deja espacio, ¿eh? Para respirar Y eso creo que no quita uno El agua quita dos Es que no voy a encontrar El otro que me falta Ay, no le he dado Está ahí Bueno, esto está cerrado Hasta que me den algo Algo me falta ahí Eso para abrir las puertas Que cuando lo tenga De abrir un montón de puertas Pero antes A lo mejor es lo siguiente Que me dan, ¿eh? Porque tampoco me quedan Muchas más cosas Que no pueda hacer Madre mía Pero como de largo Es este piso, hermano Madre de Dios Claro, ahora Hacia la derecha Por abajo no Porque ya lo hemos abierto ¿Voy para arriba o qué? Dios, ¿por qué quitan tanto estos? Resulta El otro día Que me descubrí Que juego a rol Con uno de los Tres de los desarrolladores De Del Gaspers Es como guau Me quedé loco Eh, ahí hay una lanza Le preguntaré el lore Ahora le puedo pedir el lore entero ¿Verdad? Ahora somos amigos Me lo puede contar Oh Esta bajada ¿Dónde he salido? Es que no me gusta Luchar en veneno, ¿eh? Me pone muy nervioso Como la sensación constante De De estar muriendo Vale, esto será un atajo El pequeño agobio Sigo pensando Que es imposible Pillarlo todo Ah, ahí Espera No, no, no O sea Es imposible conseguir Todos los Lo he hecho muy mal ahí Eso no ha estado bien Oh Descansito Que no No puedes pillar Todos los Estos al 100% Y los registros De Faden 4 Entrar en contacto Con la oncía blanca Que haya Redicir Impureza Impureza No es contagioso Sin embargo Al examinar Los tumores Impuros De la oncía Comprobamos Que no solo Su forma Si también Su naturaleza Difieren De las dos Impuros Para nuestros hombros Se puede impedir Al avance De la impureza Y su influencia En la mente Por lo que se trata Una impureza Totalmente distinta Pregunto si va a estar Para salvar la locura De aquellos impuros O tal vez Recuperará a Miriel Qué bonito sitio ¿No? Las tenían como en jaulas Aquí va a haber Rollo experimentos Quita hambre Quita hambre Quita hambre Es que puede haber Tantas cosas Tantas cosas En el agua ¿Cómo no voy A bajarme A investigar? ¡Ay! Cuando se agacha Y te pega Con toda la corrida ¡Oh! Otra vez ¡Hijo de puta No esperaba eso ¡Oh! Ya no hay veneno ¡Déjame pasar! Aquí vamos a abrir atajos Sí, por favor Gracias Oh, para mí No quedan cosas Me he debido dejar Cosas Entonces Porque esto ya me saca ¿No? Sí Otra cosa que a mí me mola Es que en todas las salas Hay algo Todas las salas Tienen un secretito Para pillar Mínimo uno Me veo que el boss Va a ser una Una modificación De eso De estos bichos Que estoy matando ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! No me gusta ¡Oh! ¡La que dices! Me la comí de canto Bueno, pero ahora si voy Por la derecha Debería ser capaz de De engancharme ¿No? De caer por la Por la caída esa No me toques Sí Quita, hombre ¡Hola, tú! A ver ¡Uy! Ahí también O sea, el rango a todo Por lo que veo Quiero matar a ese bicho O sea, tendría que Matarlos de abajo Y así, sí Si me hace daño Mucho daño el bicho Me bajo abajo A curarme Porque si me bajo abajo Y está esta gente Me va a hacer de todo Debería matar A esta gente Aquí ¡Ay! ¿Por qué hace tanto daño esto? Si es una pelotilla Ay, no quería gastarlo Vale Vale ¿En serio? Desgraciado No hay que arriesgar Prefiero tener que volver luego 100 de sedimento Es que no es nada No vale de nada Me voy a montar la música También, ¿eh? De esta zona Está súper chula A ver, hijo puta ¡Hola, chaval! ¿Pero cuántos hay? Bueno, pues no puedo matarlos A todos Habrá que ir corriendo ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Qué animales, ¿no? No es un golpe Flojito, ¿eh? ¡Jolín! Vale Vale, va Rápido Vale Estoy viendo el problema Estoy viendo el problema Estoy viendo el problema Estoy viendo el problema Estoy viendo He visto el problema No puedo pasar Tengo que matarlo No puedo pasar Por encima Porque es muy grande Y no puedo pasar por el lado Porque me Porque no tengo Frames de vulnerabilidad No puedo pegarle Y pasar Hay que reventarlo, ¿eh? Uf Vale Bastante feo Pero bueno Es hacer un montón De parries bien hechos Problema No puedo ir a la No puedo ir a la izquierda No puedo ir al lado seguro No hay un lado seguro Pues ir a la izquierda Hasta el otro ¡Oh! 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 No me lo creo Gracias ¡Oh! Cuidado Hijo de puta Este tendrá algo seguro Ahí detrás hay algo seguro ¡No! No es hacer trampas Estoy optimizando ¡Ay! ¡Cabrón! Me he puesto justo detrás ¡Ah! Lo sabía Se ha cerrado ¡Eh! ¿Qué dices? Hay mosquitos Ojos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es No me lo puedo curar ¡No! ¡Uf! Le he dado Le he vuelto a dar Vale Ya está Mira Mira Lo hemos conseguido Toda esta sala Me quiero ir de aquí Por favor Esta sala Me está agobiendo un montón ¡No hombre! ¡No! No sé por qué Lo esperaba Son bichos muy tochos Como para ponerme 12 Seguidos Hermano Que tengo que bajar otra vez Ahora ¿Y ahora qué hago? Vuelvo a pasar Antes Antes solo he pasado Porque uno me ha empujado ¿Eh? ¿Cuántos golpes has dado? Hermano ¿Cuántos golpes has dado? ¡Haila tú! Es que mira cuánto quitan ¿Eh? Las pelotitas Tú Que son Que son proyectiles De mierda ¿Cómo puedo quitar? ¡Ay! Que sustos Me ha caído una cosa Sobre la espalda Y era una toallita A ver Una toalla Que tenía ahí puesta Dios Que susto De pronto la toalla No lo he expresado mucho Pero me ha asustado bastante Quita hombre Pesado ¿Cómo paso por aquí? A ver No me está gustando esto Quiero pasar ¿Por qué no? ¡Ah! Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo He pasado 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 No me No me lo puedo creer No Uf No me lo creo, uff Me oye de verdad, eh Basta Ah, ha pegado al otro lado Este idiota Ah Ay, hijo de puta Peor enemigo, eh Sin dudar ¿Esto dónde lleva? Madre mía No, no ¿Por qué te mueves ahora? ¿Quién te ha dicho a ti que te muevas? ¿Por qué te mueves? ¡Ah! Hoy no me lo puedo creer El venenito, el venenito Qué manera de comérmelo Pero que es imposible bajar, eh Madre del amor hermoso, tú Todo es tan letal En esta zona Pues teniendo en cuenta que estas dos zonas son la misma No quedan tantas zonas, eh No se me ocurren muchos más sitios donde queden cosas que no haya visto Aquí imagino que, yo creo que aquí me abrirán las puertas Venga, cruzamos Ahí, ahí, ahí Dominando Venga, venga, venga Venga, derecha Pero hijo de tu putísima madre Maldita amalgama de basura Me lo voy a guardar para este bicho Venga, ven Oh, puedo pasar de ti Increíble Y a ti no te quiere nadie Para que lo sepas Y esto es para saltar al asqueroso este Al baboncio ¿No viene? Sí, sí, viene, sí ¿Qué tienes al otro lado, su cerdo? Ahí estás Le doy impuro Aumenta a tener tus ataques Directamente Este objeto mágico artificial También muy de impureza Se acuerda con parte de impureza Estaría dos sujetos de más expedientes Con la magia de la única mago hereje Me gusta Aumenta tu daño y ya está Sin complicaciones Voy a curar A ver, hay que cruzar Hay que saltar a este señor Permiso Vale, hay quebrar algo Una gran cantidad de nada Por lo que veo No me puedo curar aquí, ¿verdad? Tengo que bajar Ahí está Lo he visto Abundas ¿Cómo subo? Creo que Esto ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Una situación parecida a esta Necesito algo que me pase Al otro lado de esto Pero no puedo Claro, claro No puedo Ay, no tengo curaciones Ni me he dado cuenta Me muero Uh Si la bajada está aquí Sobrevivo Si no, me muero Ay, pues no esperaba Que hiciera eso Hay que bajar Hay que bajar otra vez Enterito El camino Pero enterito, ¿eh? Enterito Creo que lo que me van a dar No va a ser lo de abrir las puertas Pero estoy viendo Vale, ya sé dónde Dónde hay otro camino Otra cosa que no he abierto Dónde estaba el Tonto lava este Dónde estaba el Dónde estaba el lanzacuchillos Me hace falta algo Para desplazarme Aún más O sea que ahí tiene que haber algo Algo que me he pillado Atravesar paredes O pegar un salto O un rebote O yo que sé qué Algo tiene que haber por ahí Voy a dejar por aquí ahora Ay, no Estoy imbécil No Que esto era Dónde estaba esto Estoy imbécil Mátame O sea, bueno Que no No me voy a parar A matar a este pavo Y dejarme super mierda Para luego no voy a bajar Hostia, que esco de zona, ¿eh? Uf De momento Pero no por el veneno Ni el agua Sino por los Mamelucos esos Qué asco de bicharros Son grandes Resistentes No le gustan a nadie Uh, he querido jugar a ser dios Uy Uh, oh, 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 oh Vale, para abajo, para abajo Vale, cuidado Hijo de... ¿Pero cómo? No es posible esto, ¿eh? No Ay, soy imbécil No me quedan curaciones Que esto esté aquí Pero igual me va a morir Esto será para... ¿Qué? Es que no sé No me gusta este sitio Es horrible Todo te hace daño Todo te hace mucho daño Pero Ángel O Levi O como me voy a llamar Pero Levi Hazlo despacio Poco a poco Así no te matan No quiero hacerlo despacio Quiero acabar rápido Quiero llegar Estoy cansado de hacer lo mismo todo el rato No quiero matar a esos Pompamos cada vez Para luego equivocarme Que el problema es Que te equivocas Cometes un error muy minúsculo Muy pequeñico Y por culpa de ese error A la tu casa Me ha venido perfecto Por culpa de ese error A la tu casa Ajá Ajá Uf Vale Ya tengo que pasar No, 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 no lo sabía No puedes Si te equivocas Es que tienes que tener demasiadas cosas en la cabeza No, no, yo voy a cruzar A mí no Yo no voy a matar a esta gente Yo no voy a cruzar Yo acabaré cruzando Lo saben Y abajo habrá probablemente un sitio para guardar Y olvidarme Y no volver a ir a esta sala nunca más Porque además ya la he completado del todo O sea que no necesito Quitambre Llega Me ha dado No me creo que me haya dado Me ha curado Tira Ahora Oye, lanza Se me olvida Que me da Que me hace decir más rápido Ten por culo ¿Es algo aquí? Ahí 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 que me muero Ahí que me muero Ay, por favor No Bueno Eh What Algo me dice que mal No 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 me lo creo 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 No quiero bajar No quiero bajar más No quiero bajar más Me está doliendo cada vez Cada vez estoy perdiendo un poquitito de mi alma Cada vez que me tumban Y tengo que bajar hasta ahí abajo Estoy perdiendo un poquitito de mi cordura No quiero bajar más Este nivel da mucho asco Todo da muchos golpes Hay muchos mosquitos Hay muchos bichitos voladores Que quitan demasiado Todo te stunea mucho No me gusta No me gusta este sitio Por favor Ah Me pega No me pegues No me pegues Pégame un poquito solo No me pegues tanto ¿Por qué quitas tanto? Si eres un mierda Suelta Suelta Ahora Lanza Ayúdame Junius Llévame Llévame a un lugar Seguro Donde podamos amarnos Ay, hijo puta Me lo sabía No me interesa No me interesa No me interesa Gracias No sabía Uf Vale Yo voy a seguir El puentecico Acercaos 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 No No, no, no No, no Esto, esto, no Mal, esto, mal 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 Uy, me puedo subir Palanca Esto es para traer el cacharro No, hay mucha gente aquí Fuera, fuera, fuera Sois muchos Basta Ay, que estaba viniendo Se me había olvidado O sea, la palanca traía a aquel Que me dejes curarme, desgraciado Madre mía, ya parezco gema, eh Oye, basta, eh No Ya, 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 ya Ya me vale Oye, oye, oye Oye, vete Vete, no me gustas Ha valido la pena Ese mosquito Me lleva acompañando Desde el principio Me lo he dejado todo aquí Por favor Esto es infinito Esto no acaba Ah Hay que Un pezón Aquí abajo No tengo curaciones No tengo curaciones Puedo subir si quiera Gracias Bueno Digamos que Ah, ah Ah, ah Pero tú Pero cómo voy a bajar Hasta aquí, hermano Pero, pero Pero vamos a ver Pero cómo voy a bajar Hasta ahí Pero esto es un infierno Eh Por el amor Que me Por el amor De Dios Imagínate Esto Pero, pero diciendo Sí, voy a matar A todo lo que hay Aquí en medio Voy a matar A todo lo que Lo que Es que el problema Es ese Que es más divertido Moir y fallar Que estar Matando a todos Los bichos Despacio Es que es menos Es que no es divertido Entonces no quiero hacerlo Entonces no lo voy a hacer Porque no mola Tiene que estar matando A todos los bichos Todo el rato Ahí me da En serio Si eso no Yo me quejo Pero me quejaría más Si tuviera Si tuviera que perder 20 minutos Llegando hasta aquí Hasta donde estoy ahora Y luego Eh Resultase que Que todavía tienes que O sea que Que te matan O sea que es aguantar Tira 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 No esperes Ay no No he puesto la reliquia Podría poner a reiki Hacer más daño Pero costará como 4 O así ¿Verdad? Madre del amor hermoso Es que de verdad ¿Y el rango? ¿Qué te parece el rango? De una pelotita Madre de Dios Aquí para volver ¿No? Si te Si te mueres del asco Joder Pues no era tanto Tampoco era Tampoco era Para quejarse Iba a decir Ay No, no, no Eh, no No, no, no Me ha costado Mucho Y mira lo que había arriba No lo habéis visto Pero yo sí No habéis visto lo que había arriba Pero yo sí Es que Es que el camino ya se largo de por sí Como para ir lento Es que Es que está hecho esto Para que hagas Como yo O sea No puedes ir No puedes ir matándolo todo No puedes Te desgastas Simplemente de forma mental Te desgastas Ya soy un maestro De este camino Aún me muero Vaya que sí Que me muero No, aquí me pega Eso no me lo creo De eso no estoy Nada contento Me pongo a la Me tendría que poner a la bruja Que tiene los proyectiles dirigidos No sé No quiero que No quiero que No quiero que Diesen menos asco Esto da mi experiencia Menos, ¿no? No parece Como son inmortales A lo mejor no O sea Como son infinitos A lo mejor no dan Bueno, no sé Porque los 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 del combate Contra el Daguitas Este Sí que daban Y infinitos Madre de mía Pero por favor Qué hostias Qué hostias Tú Tengo para matar Un grandullón Y aquí Esto Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Lo estoy diciendo a mí mismo Sí Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Vale, vamos a hacer esto bien Por favor Es que Vale, vale Mal, 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 mal Ya está yendo mal Ya está yendo mal Ya está yendo mal Ya está yendo mal Está yendo muy mal Está yendo muy mal Es que seguro que tienes algo detrás Me cago en la madre Me cago en la madre Y me parió Esto va a ser el secreto ¿Verdad? Ah Ay Es que te quiero matar Te quiero matar No te imaginas cuánto quiero que muráis Como esta basura Tengo una manera No, 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 no Aquí vamos a ir despacio Porque de verdad No quiero morir No quiero morir Es que hay un putísimo huevo de gente Hermano Os he contado a la vez Que había dos chicos Que eran las personas Que más veces decían Hermano por segundo No os llegué a contarlas Pero eran bastantes Ay Dios No Más me vale Que aquí arriba Este No sé No sé El fin del juego No ¿Cómo subo? Ah, sí, sí Ah, perfecto No era por aquí Ah, perfecto Esto te sube aquí arriba Que no me vale de nada Porque aquí ya estaba Ah, perfecto Perfecto, perfecto Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble O sea, todo el rato Del lado a la derecha Hay un pecador fracasado Es un pescado Bueno Adivina quién lo tiene que matar Claro ¿Cómo no? No No eras tú No era por este lado Ya he perdido una curación Perfecto A ver si me pega uno de estos Y me muero Eso, eso Oh ¿Por qué lo imaginaba? ¿Has visto? ¿Podéis ver? Por favor ¿Cuánta vida me ha quitado este golpe? Más de tres cuartas partes Bueno Exagerado Un 60-70% Suficiente me parece Y lo peor es que tengo que matar al puto pez Pero voy a pasar del pez de momento Y miraremos luego si hay un atajo más cerca Porque tiene que haber un atajo más cercano Tiene que haber una manera más No puede ser que quede más Tiene que haber una manera más fácil De llegar hasta ese sitio Mira, oye De verdad Se acabó Siempre No sé cómo lo hago Siempre llego aquí Con una curación menos Qué bien Mira, que sean dos Ya No sé Por qué he hecho eso Pero he saltado cuando no debía Es que ya tengo muy pocas curas Hoy soy subnormal This is Poco divertido O sea En realidad está como muy bien Pero yo qué sé Son estos diseños Que son difíciles Para dar asco Me cae en la curita Hijo Puta Y es que ni me fío De esquivar De esquivar eso Venga 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 No matamos al pez Al pez Al pez para luego Vale Y ahora Vamos directamente Vale Vale Vale, 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 vale Dime que hay una cura Dios Estaba tan cerca He estado tan cerca Tres Vamos a transmitir Sus habilidades El daño La build del daño Aquí está el boss ¿Verdad? Libre registro de Faden 2 El aire prohibida No hay dos locales Estaba en la zona peligrosa Asumida en la impureza No obstante Una vez fue el hogar Los hechizados antiguos Por lo que se estudiasen A esa fondo Esta magia arcana Dio origen a la impureza Voy a ayudar a la doncella blanca Y crear un nuevo mundo Libre de impuros ¿Verdad? ¿Cómo sé? ¿What? ¿Nani? Entiendo No Pero Me está diciendo Que ahora tengo que Volver ¿Listo? Ah, vale O sea Por un casual Me estás queriendo decir Que no es por aquí Pero ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser No es por aquí? No No se agarra ni nada ¿Eh? Ah Vaya Oh No puedo creerme Que en esa doncella blanca Como sujeto de experimentación No me lo puedo creer No puedes estar hablando en serio Espera Tengo una sospecha Tengo una sospecha Quizá No, espera No, aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Tengo una Ah Lo quiero intentar Quizá Ahora que puedo bajar Al tubo largo Al final del tubo largo Con tubo largo Me refiero a ese pasillo Vertical que hay gigantesco Al final del tubo largo Pasando toda esta basura Toda esta morralla No, por aquí no era Al final del tubo largo Puede ser que haya El lugar de la contraseña Puede ser que ahí esté el boss O No esté el boss Pero Este la contraseña Este es el tubo largo Ah, se baja Así Aquí fue donde tuve Lo largo de la última Talla Que libramos Los antiguos La impurecia Estaba en los antiguos Antes de que Hacer Desde tiempos Inmemoriales Amigo Ya te Ya te pillo Ya te pillo Ya te pillo Ya te pillo Ya te pillado Ya te pillado Ya te pillado No Hay que volver Desde donde nos daba asco Como siempre Volvemos aquí Hay que ir aquí Abajo Abajo Y luego derecha Arriba Y entonces Desbloquearemos El último pasillito Como ya hicimos En la derecha Hostia Como ha bajado Ahora tengo 13 13 de esto En vez de 18 Y 80 En vez de 100 Y la madre Pero en teoría Hago más daño Tenemos que refugiarnos En eso No muerto Lo cual ya me pone Ya me pone triste Vale Ahora es Por donde Por donde hemos ido El mismo sitio Esto no cambia Yo soy imbécil Yo también Voy a seguir jugando Porque quiero llegar Soy Son las 8 O sea Tampoco debería Jugar mucho más Pero Joder Quiero llegar Al menos ver abajo A ver si me dan la entrada Si me dan la entrada Lo primero que voy a hacer Es ir a la A la primera zona Del juego A ver que se esconde Al principio del juego Eso siempre mola En un En un En un metroidvania Cuando llegas Vuelves al principio Del juego A ver que había estado Y escondido todo el tiempo Que no podías acceder Es que aquí pasa eso Tío Si intentas pasar Al principio Te la llevas Lanza A mi Vale Ahora Es derecha Eso significa Subir En vez de Caer del todo Subir ¿Verdad? Por donde los enganches Estos Hay el veneno Ay, 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 que me muero todavía Una de las bolas Una de las bolas Una de las bolas Cuando yo estoy llegando Una de las bolas Que no, que no, que no Que yo voy a llegar a esto Que no, que no, que no Me vas a enfadar, eh Yo voy a llegar O sea Todo lo que te dé la gana Yo voy a llegar Puedes matarme las veces que quieras Yo voy a llegar Y lo sabes Lo peor es que lo sabéis Todos vosotros Y sabéis que Esta zona me la voy a completar al 100% Porque no me quiero a mí mismo Y voy a conseguir Toda la mierda De punticos Que haya por aquí En cada una de estas salas Que son azules La voy a conseguir Todo, 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 todo Y voy a vaciar la zona La voy a limpiar La voy a matar a todos los bichos Que hay aquí A todos y a cada uno Que os van a dar por el culo todos Aún me matas ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Lanza! Venga, 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 venga Que ya está Mi error antes Pararme a matar gente ¡Uy, no! No hay que matar a nadie Hay que ir, hay que ir Pero bueno No me agarro Ahora No hay que matar Hay que avanzar, hay que avanzar ¡Ay! ¡Ay, que se me pasa! No hay que matar Hay que avanzar No hay que matar Hay que avanzar Hijo de puta Vale, 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 vale Dejame, 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 dejame Dejame, dejame, dejame Coño No matar No matar, avanzar No matar, avanzar No matar, avanzar No son inofensivos No hacen nada Ya está No puedo ir Abajo No me digas que hay una puerta más, eh Por favor, que no hay una puerta más No, no, no Son como tres No, no, no No puede haber más puertas No, no, no No hay más puertas No hay más puertas No hay más puertas No, 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 no No hay más puertas No hay puertas Venga, hasta abajo el todo va Sin pensar Quita, hombre Venga, venga, venga Venga, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Criminal Venga, venga, venga Venga, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Venga, que aquí no hay nada No se nos ha perdido ningún ítem Venga, abajo, abajo, abajo Ahí Tremendo Hacia abajo Llegamos al fondo Llegamos al fondo Llegamos al fondo Llegamos al fondo Fondo del asunto Fondo del asunto Un boss tremendo, ¿verdad? No nos esperaba tan corrido por la impureza Oh, va a haber un boss tremendo aquí Y un registro de Faden 1 A cambio de la doncella blanca recibe impureza a un corrompido El alma se esté y se verá y se purificará Se dice que las doncellas blancas no hacen una asistencia a la impureza Pues sus almas no se corrompen Y que nunca pierden la consciencia ni enloquecen No obstante, al igual que con los corrompidos La impureza casi cual es agónica en sus cuerpos Si abasemos y miramos el sufrimiento Podríamos aligerar su carga Venga, va A ver qué hay aquí Vamos a verlo al menos, va A lo mejor me lo cargo a la primera Sea lo que sea ¿Por qué hay plataformas? No me gusta ¿Qué hay colgando? ¿Por qué es muy grande? No me gustan grandes Ah, y está Kill casi Miriel se llama Ah, mira, este es Miriel Bueno, vale, es muy grande En el siguiente episodio lo matamos Ahora, un saludo hasta la próxima Ha sido bastante horrible todo esto, eh Fíjate Esto es el logro de Steam, eh Tampoco lo... Llámalo como te quede la gana, pero bueno Vale, próximamente Matamos a este bicho Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós